¿Hay alguien más aquí? Sí, señor. Hay un muchacho que contraté para la limpieza del turno de la noche. Pues llámalo. ¡Pablo! ¡Ven! El patrón te quiere conocer. ¿Se llama Pablo? Sí, señor. ¿Y estás seguro que es un empleado de limpieza? Pues sí. Vino como todos, a pedir trabajo y sin papeles. Quiero verlo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Caray! Se fue a lavar los otros baños. Oye, ¿cómo se ha pedido el tal Pablo ese? Pablo Leiva, Larios. Señor, tenemos 25 Pablos. No me sé sus apellidos, pero voy a investigar. No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Es que su voz me pareció familiar, pero no, no creo. Ya debe ser la hora, ¿no? Sí, ¿con hambre? Fue una tontería. Sí, es una tontería. Por aquí, por favor. Vente, vamos a ver los contenedores. No quiero estar aquí toda la noche con este apeste, men. ¡Mejor! Es un control remoto. Y guardas un control remoto en tu bolsillo. Sí, ¿qué tiene? Pues es raro, ¿no? ¿De qué te ríes, Federico? No, pues que sí es un poquito raro, como dices, pero tiene una explicación, como todo en la vida. Pero me da un poquito de vergüenza. Puedes contármelo, hay tiempo. Ok. Resulta que las mujeres en mi oficina están cansadas del aire acondicionado y lo apagan. Y como yo estoy ahí todo el día en las oficinas trabajando y haciendo mil pendientes para tu papá y encima de traje, opté por una solución mágica. Optaste por robarte el control remoto. De esa forma, no van a poder apagarlo nunca. ¡Guau! Salvo que lo desconecten. Genio. No se les ocurriría, son mujeres. ¿Qué? Es broma. Vaya, siempre, siempre caes, ¿eh? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. ¿No querías irte a Somalia? Está muy lejos, ¿eh? Sí, sí, está muy lejos. Yo sé que en todas las partes del mundo necesitan ayuda, pero en Somalia es urgente. Sí, pero en el hospital también necesitan tu ayuda, Maya. Además, no has terminado la carrera. Yo de ti hablaría con un doctor para que te asesore. Yo ya conocí a un médico. Es una eminencia, una gran influencia para mí. Me fascina cuando hablas de tu trabajo. Se nota que te encanta. Lo amo. A veces es difícil, pero cuando ves las sonrisas en los niños, vale la pena. Te llenan el alma. Quiero decirte que me gusta mucho que vayas a visitar a los niños. Nunca lo esperes de ti. Nunca creí que fueras a hacer algo así. Yo soy el encantado de estar con esos campeones de la vida. Pero cuéntame, Maya, ¿no sientes a veces que me equivocaste de carrera? ¿No te surgen dudas si te gustaría volver atrás? Nunca se me cruzó por la mente volver el tiempo atrás y cambiar de carrera. Estoy feliz con lo que hago y además aprendo mucho. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la verdad es que no sabemos qué decir. En el día no sabemos qué fue lo que nos pasó. No, pues sí sabemos. Lo que pasa es que esto es una cuestión de pasión. Y estar enfrente del público, cantar para todos ustedes, nos emociona muchísimo. Y pues bueno, estamos muy agradecidas y muy complacidas por todo esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo me quiero presentar. Yo soy la flor del norte y la verdad es que canto con todo el corazón. Y con mucho gusto. Yo también soy Cintia Madrigal. Bueno, señoras y señores, volvemos al aire y estamos otra vez con ustedes ya después de esta disculpa pública que te dieron estas dos bellísimas y talentosas damas, la talentosísima Cintia Madrigal y la siempre alegre flor del norte. Es un placer, mis queridos amigos, estar transmitiendo para todos ustedes después de el éxito que han tenido este par de... ¿Y ahora qué? ¿Qué te vale? ¿Qué esta noche? Cantes lo mejor que puedas porque esta es tu despedida. Ay, mira, maldita piraña. Yo no sé en qué momento se me ocurrió confesarte mi verdad. Pues fíjate que esta maldita piraña si sigues cantando. ¿Qué? ¿Vas a contar tu secretito? Eso lo quiero ver. Ya que se reconciliaron estos... ¡Pues, ay, a tú! Ahora sí para todos ustedes, mis queridos amigos, tenemos a estas dos bellísimas, angelicales, adorables y encantadoras princesas de la música agrupera. Y nos van a interpretar una bella melodía que se llama ¡Te pertenezco! Que la disfruten. Esto es Radio Loba. ¡Au! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creí que me estaba esperando. Sí. Las muchachas que bailan se ven más bonitas, ¿eh? Pues es que lo hice venir para... Ah, sí. ¿Se acuerda que le había contado que a... que a Jenny y Paola la habían asaltado? Ah, sí, ya ni me recuerdo. No se puede uno caminar tranquilo por su propio barrio, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que descubrí que Jenny se citó con un desconocido que conoció en el Internet. ¡Ven, niga chamaca! Y claro, la regaño la castigó. Ganas no me faltaban, Rafael, pero la verdad es que ya sé qué es lo que va a pasar. Se va a enojar, me va a dejar de hablar y yo necesito que me tenga confianza. Necesita educarla, darle dirección, ¿no? Sí. Lo que pasa es que últimamente se ha levantado como una barrera muy grande entre los dos. Fíjese, yo cuando quiero platicar con la Cindy, pues, ¿cómo le dijera yo? Lo hago en sus terrenos, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, pues, por ejemplo, las mejores conversaciones que hemos tenido mi hija y yo han sido abajo de un coche, cambiando unos frenos. Claro, sí. Bueno, eso está fácil porque a Cindy le gustan los coches, pero en cambio... Gracias. De nada. De nada. De nada. ¿Sí? ¿Terminaste de editar la grabación? Sí, ya nada más me falta afinar unos detalles. ¿Encontraste el correo de Pablo Leal? Sí, de cuando hicimos el negocio de flores para Villarreal. También es una cuenta de correo falsa para que Maya nunca se entere de esto. Te tengo que dejar, va. Mira, una copia del expediente Lupita para que veas cómo va mejorando. Y, por cierto, te hice un dibujo para agradecerte toda tu ayuda. Yo hice lo que cualquier ser humano haría. Ay, qué bonito guajolote. Es una flor. ¡Hey! A ver, se toca antes de entrar. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Are you talking to me? Ojo, ¿por qué a mí no me gritas, eh? Perdón, es que me asustaste muchísimo. Ok. Aquí debo tu hermosísima visita. ¿Qué? ¿Vamos a ir a cenar? ¿Quedamos? Sí, hace rato. Mensajeamos. ¿Recuerdas? Perdón, perdón. Es que me salió una cosa de último momento urgente para Federico. Ya sé, vamos a hacer algo. Dame 20 minutos, cierro todo. Me acompañas a mi casa y después nos vamos a cenar. ¿Qué te parece? Pues el trabajo es más importante que yo. Pues quédate con tu trabajo, ¿sí? Bye. I know. ¡Suscríbete al canal! ¡Rice and Shining! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Pablo! ¡Abre los ojos a la vida! ¿Qué pasó? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Despiértate! A ver, a ver, Martín, ya te voy a pagar. Estoy seguro que mi abuelo ya depositó. Tranquilo, hombre. Oye, y hablando de pagar, ¿cómo lo hiciste? Para que te dieran chance de que ahora te voy. Le pedí al encargado de la bodega que me hiciera un préstamo. Oye, ¿no le pediste que te adelantara todo lo que me debes para pagarme? ¿Sabes que sí lo hice? Pero ¿sabes qué me respondió? Que si era para ti, me he prestado un centavo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. You're a nice guy, ¿eh? Yo también te quiero. No, yo sí te aprecio mucho también, amigazo. Sí. Vamos a ver si ya depositó tu abuelo. A ver, ¿por qué no me dejas checar mi correo antes de que mires donde mi abuelo? ¿Es que quiero revisar mi vuelo que estoy seguro que estamos cercanos? A ver. Correo de Maya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito de privacidad, ¿no? Pablo, me contó Federico que no crees que me fui para Somalia y que me has estado buscando insistentemente. Para que me creas de verdad, te dejo un audio y así me dejes en paz y no me molestes más. Oye, Martín, ¿cómo se escuchan los audios en un correo? Quiero que sepas que Somalia es duro, pero las sonrisas valen la pena. Apenas llegué, conocí a un médico que me encanta. Lo amo. Nunca voy a volver. Estoy feliz de estar lejos de ti. Oye, hermano. Ahora sí creo que la perdí.